Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de estañiz, el diario en el que escribo Pero ya está mi suspiro, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis calas te ríen La Dios que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejate nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Que eres tú, amor, mis calas te ríen La Dios que no sabré decidir Porque nunca podré vivir sin ti Mi amor, mi amor, mis calas te ríen Gracias por ver el video Gracias por ver el video